La verdad que toda la ciudad, todos los vecinos, toda la región merecían esta obra mucho tiempo antes. Pasaron largos 12 años desde la interrupción de aquel proceso de iniciación, de ampliación de esta avenida. Y lo estamos haciendo hoy, lo estamos haciendo con un convenio de vialidad con el corredor. Hay que construir futuro y es lo que estamos haciendo en toda la provincia y corrigiendo errores. Y los errores son haber paralizado este tipo de obras. No entendemos, sinceramente, cuál es la forma en la que se decidía para la región, para la provincia, desde la Nación y desde la misma provincia. Nos toca corregir esos errores gestionando y poniendo en marcha nuevamente obras para que tengan ritmo. En toda la provincia, en cada pueblo, en cada ciudad, hay obras de la provincia. Por el plan Incluir, por obras menores, por rutas, por caminos de la ruralidad, por refacciones, ampliaciones y construcción de escuelas, de jardines, de centros de salud, de infraestructura comunitaria. Y lo estamos pudiendo hacer, cuidando de la mejor manera el recurso que nos dan los santafesinos con su esfuerzo pagando los impuestos. Y esto que estamos haciendo, lo hacemos con el pleno convencimiento de que llegamos a la provincia para cambiar las cosas, llegamos a la provincia para hacer las cosas diferente. Hay que equilibrar poblacionalmente esta provincia, hay que arraigar a nuestra gente, hay que ayudar a que la comunicación sea fluida. Y es para nosotros central que además el Estado, en momentos de incertidumbre, de dolor, como genera la pandemia, dé certezas. Y las certezas son su presencia. Y las certezas son presencia cuidando la vida de cada uno, avanzando en el programa de vacunación más importante de la Argentina y de la provincia, y estando presente en obras que generan expectativa, que generan futuro y que generan empleo.